Gerardo Notte, secretario de Aderama, nos dice cuál es la función de los directivos, en qué se vuelcan los fondos recaudados y cuáles son las garantías que brindan los residenciales nucleados por esta asociación que los ha convertido en la mejor opción para institucionalizar a un ser querido. En Aderama somos todos honorarios, todos los que trabajamos por esta causa somos honorarios. Lo recaudado por todo lo que es cuota social se vuelca a la promoción de inforesidenciales, que es nuestro buscador, en elaborar las páginas web de cada uno de los socios, en la publicación de esa página en inforesidenciales, pero también en brindar servicio de capacitación a los directores y a los cuidadores. Tenemos capacitación para que los directores aprendan a ser empresarios y tenemos cursos de capacitación para que los cuidadores conozcan todas las herramientas que tienen que tener para el manejo de personas de esa edad, de la edad que nosotros manejamos. Se hacen cursos de primeros auxilios, de reanimación, se hacen otros cursos de cuidados de la piel, de higiene. Todo esto de alguna forma nos diferencia. Todos trabajamos de la misma forma. Todos respetamos el ratio personal residente, todos respetamos los espacios libres que tiene que tener cada uno, todos respetamos la cantidad de cuidadores que tiene que haber por cada residente y eso da garantía de que la persona que esté residiendo en los residenciales de Adorama va a tener todos los servicios que tiene que tener las comodidades. Lo que Adorama le ofrece a la familia es que todos los residenciales que están incluidos en la asociación cuentan rigurosamente con la habilitación o el registro del Ministerio de Salud Pública. Pero además de eso, para reforzar la garantía que ofrecemos a la familia, nosotros le hacemos firmar un contrato donde firman una especie de declaración jurada en el que se comprometen al trato ético, al trato digno, a un trabajo responsable con el adulto mayor. A mí me interesa destacar que Adorama excede la función del resto de las asociaciones que existen en Uruguay. Nosotros tenemos una función social y la función social es tratar de hacer que los residenciales que no están formales, que no están formalizados, que están en la sombra, de alguna forma salgan de ese lugar y pasen a registrarse y pasen a tener condiciones de trabajo dignas. Les invitamos a que ustedes conozcan de cerca lo que es Adorama, que se comuniquen a través de las líneas, correo electrónico, línea de WhatsApp y de teléfono que tenemos al pie de la pantalla, que gustosamente vamos a brindar y vamos a evacuar todas las consultas que requieran. Muchísimas gracias.